Magdalena Valerio, interrogada por los periodistas en su visita a Azuqueca en una mini comparecencia, se pone en manos de su presidente Sánchez para repetir como candidata a las próximas elecciones. Pues a mí el presidente no me ha dicho absolutamente nada al respecto, pero yo desde luego siempre he estado, desde luego, a disposición de mi provincia, a disposición de mi partido y ahora, como no podía ser de otra manera, a disposición de mi presidente, porque soy ministra del Gobierno de España, y a disposición de mi secretario general, que es la misma persona, Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque se da la circunstancia también que soy miembro de la Ejecutiva Federal. Así que yo a disposición y a hacer lo que se considere más útil que pueda ser mi humilde persona, pues ahí estaré, siempre remangada, mientras tenga salud y trabajando. Pero no le puedo dar ninguna respuesta concreta a esa pregunta. Lo que sí afirmó es que el Gobierno seguirá trabajando hasta el último día. Avanzó que aunque no dispone del orden del día del próximo Consejo de Ministros, este tomará acciones. O sea, la Administración no puede haber vacíos de poder y no le puedo decir qué acuerdos se van a adoptar en el próximo Consejo de Ministros del viernes porque no tengo el orden del día. Así que lo siento, estoy convencida que se aprobarán medidas, pero no le puedo decir cuáles. Una de las medidas que sí avanzó es el plan de retorno para todos aquellos emigrantes que por distintas razones salieron de España a trabajar y que deseen volver a su tierra a continuar su vida y trabajo. Además de un plan de apoyo para las personas desempleadas de avanzada edad. Tenemos en marcha un plan de retorno que está prácticamente ultimado, que se ha hecho con una metodología muy participativa y llevamos muchos meses trabajando en él. Incluso se han tenido en cuenta opinión de grupos de personas que están trabajando en Alemania o que están trabajando en algún país de Latinoamérica o que están trabajando en Inglaterra. O sea, es decir, se ha hecho con una metodología muy participativa y lo vamos a sacar adelante, el plan de retorno. Eso necesita simplemente un acuerdo del Consejo de Ministros. No se necesita ley ni real decreto ni nada de esto. Y luego también tenemos muy avanzado un plan para personas desempleadas de larga duración. Fundamentalmente vamos a hacer hincapié en apoyo a las personas mayores de 45 años que están desempleadas, puesto que ya tenemos en marcha un plan de empleo joven que se aprobó el pasado verano y tenemos en marcha también un plan director por un trabajo digno. En cuanto a las medidas sociales, saldrán por decreto ley antes de acabar la legislatura. Hay una serie de medidas sociales que se han quedado, digamos, colgadas porque ha descarrilado el proyecto de presupuestos generales del Estado del 2019. Y entonces ahí había algunas medidas, como por ejemplo, no voy a enumerar todas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el recuperar el subsidio de mayores de 52 años, el recuperar la cotización de las personas cuidadoras no profesionales de la ley de la dependencia y algunas otras medidas de carácter social que queremos rescatarlas y llevarlas en un real decreto ley. Intentamos preguntarle a la ministra por las medidas y la postura del Gobierno en las próximas campañas respecto a los trasvases, pero los compañeros de prensa del Ministerio no admitieron más preguntas, por lo que nos quedamos en agua de borrajas. Gracias.